José Moscoso. Tengo 27 años de edad. Sí, es cierto, he estudiado la carrera de mantenimiento aeronáutico. También he estudiado la carrera de ingeniería mecánica de fluidos. Si bien es cierto, por temas del destino, ya no desarrollo, ya no ejerzo las carreras las cuales estudié. Hoy por hoy, empresario digital, padre de familia, junto con mi esposa. La verdad es que esta oportunidad nos llegó hace cerca de cuatro años. Y quiero agradecer, quiero empezar primero agradeciendo a Dios por este día. Quiero agradecer a las personas que hacen posible estos espacios. Y la verdad es que es increíble cómo es que el día de hoy podemos estar aprendiendo algo nuevo, ¿no? Ponte a pensar simplemente lo siguiente, ¿qué es lo que estaría haciendo el común denominador un viernes ya a estas horas? ¿Qué es lo que normalmente estaría haciendo la mayoría de personas? Posiblemente ahí preparándose para la fiesta, por ahí dicen, en las previas, descansando, estudiando algunos, regresando del trabajo, otros yendo al trabajo posiblemente. Sin embargo, el día de hoy te felicito y quiero que ustedes también se feliciten a sí mismos por estar acá, dándose este espacio para que puedan aprender, este espacio donde van a poder expandir su mente, aprender cosas que no solamente les van a servir en el ámbito de los negocios, sino también como crecimiento personal en la vida misma. Entonces, estas masterclass que de hecho se dan en estos espacios normalmente es para socios. Sin embargo, el día de hoy ha sido de apertura pública y nada, siéntanse muy felices de estar en estos momentos acá conectados. Así que, como lo dijo Carla, prestemos mucha atención, tengan a la mano cuaderno y lápiz para que puedan apuntar la información que se viene. Porque el día de hoy les traigo una información, la verdad es que es importante, es algo que me ayudó a darme cuenta de cómo funcionaba el cerebro humano, cómo es que funciona toda esta maquinaria que representa nuestro cuerpo, nuestra mente, cómo es que vas a poder generar disciplina para que puedas entender cómo alcanzar más resultados día a día. Entonces, es un poco de mi línea de vida, de mi proceso. Como lo dijo Carla, estudiaba en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La verdad es que siempre he dicho, mi pasión son los aviones. Entré a trabajar en una empresa llamada Talma y luego de eso estudié la carrera de mantenimiento aeronáutico. Terminé hoy por hoy siendo empresario digital en esta gran compañía, IAM Mastery Academy y L360, este gran equipo de trabajo que la verdad es que nos ha ayudado bastante en este proceso de lograr resultados tanto a mí como a mi esposa. Entonces, como tal, IAM Mastery Academy y L360, L360 es el equipo con el cual estamos trabajando. IAM Mastery Academy es una compañía que está presente en por encima de 90 países alrededor del mundo, que estoy hablando ya en los cinco continentes, por encima de dos millones de personas que en estos momentos son parte de que están aprendiendo a generar ingresos a través del Internet, aprovechando las diferentes herramientas que te proporciona este increíble sistema. Así que el día de hoy les traigo este tema que la verdad es que me sorprendió bastante cuando me lo mencionaron y me causó mucha, 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 mucha meditación cuando lo empecé a asimilar, que es la mente mediocre, que de hecho es una información que la vi, la aprendí y la leí del gran Jurgen Clark. Entonces, esa Masterclass va a ser bastante, bastante, quiero que hagas ese autoanálisis respecto a tu actuar, a tu accionar, a cómo es que estabas llevando hasta estos momentos tu disciplina, tu meta, las cosas que vienes haciendo día a día. Entonces, quiero poner algunos conceptos previos y empezar con esta frase, ¿no? Que es la prosperidad. La prosperidad es la, en este caso, representa la excelencia, ¿no? Y esta excelencia se logra generando conciencia y disciplina, sobre todo con uno mismo, ¿no? En las cosas que hacemos en el día a día. Ahora, a tener muy en cuenta, la única forma de lograr la excelencia, por lo tanto, prosperidad, es trabajar la mente y el ser de nosotros mismos. Y este, el día de hoy, vas a aprender a cómo hacerlo. Quiero mencionar estos conceptos primero, las tres zonas del cerebro, o los famosos, o este concepto dado por Paul McLean, en 1951, de hecho. Es un concepto bastante, bastante antiguo, pero que hasta el día de hoy representa uno de los pilares de las neurociencias y que nos ayudan a entender la forma en la cual funciona nuestro cerebro, ¿no? Primero mencionando el cerebro reptiliano, el cerebro límbico, y el cerebro, en este caso, el córtex o el neocórtex, como le dicen, ¿no? Estos tres cerebros unidos representan nuestra personalidad, nuestro actuar, nuestra esencia como seres humanos. Vamos a desdoblar cada uno de ellos, y quiero empezar primero hablando del cerebro reptiliano, ¿no? Esta zona, el famoso reptil, tú lo vas a encontrar en la zona baja del cerebro, junto al cerebelo. La verdad es que esta zona del cerebro representa lo que viene a ser las reacciones naturales, genéticas, nuestra reacción por naturaleza en las cosas que hacemos, ¿no? Acá podemos, de hecho, hablar acerca de lo que es la supervivencia inmediata cuando estamos en alguna situación. Entonces, este cerebro reptiliano, la verdad es que es una característica en todo ser vivo, en todo animal, todos tienen este cerebro reptiliano. Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando, y acá vamos a ver, ¿no? Cuando nos asustamos ante un ruido fuerte, se activa nuestro cerebro reptiliano. De hecho, es el cerebro reptiliano el que nos incita a lo que es el alimentarnos, la supervivencia, busca el descanso, y la verdad es que es una, es dar las reacciones instintivas, ¿no? Entonces, de hecho, el cerebro reptiliano es, como se dice, el que se encarga de preservar y conservar la especie. ¿Ok? Entonces, este es el primer cerebro en que hablamos del cerebro reptiliano. En un momento voy a desdoblar un poco más esto basado en el tema. Ahora, tenemos el cerebro límbico, que es la parte emocional, la parte reactiva de nuestro cerebro, ¿no? Acá vamos a ver lo que es el aprendizaje, los recuerdos. Entonces, el cerebro límbico es el que se encarga de que cuando tú notas algo que te causa placer, el cerebro límbico procura que se vuelva a repetir esas acciones para que tú puedas volver a sentir esa sensación. O cuando ocurre algo que ya no quieres, ¿no? De una sensación de un momento de miedo, algo de dolor, el cerebro límbico es el que se encarga de procesar esas emociones y evitar. Entonces, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Cuando nos enfadamos y, por ejemplo, damos un golpe en la mesa, es el sistema límbico el que está reaccionando. O en los animales, si podemos poner lo siguiente, ¿no? En un, si, por ejemplo, ha habido experimentos, ¿no? En los cuales han tenido en cautiverio un determinado animal, vamos a poner un ejemplo, un perrito, que está sin comer tres días. Entonces, cuando tú pones un plato de comida, el perrito, ¿qué es lo que dice su cerebro reptiliano? Hay que alimentarse, hay que comer. Entonces, ese es el cerebro reptiliano actuando. Pero, ¿qué pasa, no? Ha habido muchos experimentos en el transcurso de la historia, los condicionamientos clásicos con Pablo y diferentes representantes de lo que es la psiquiatría y todo eso. El comportamiento humano. En los cuales, antes de liberar al perrito, hacían sonar una campana. Entonces, liberaban al perrito, el perrito podía comer. Entonces, repetían eso. Entonces, ¿qué pasó? El sistema límbico del perrito asimiló que ese sonido representaba el momento previo a alimentarse. Entonces, el sistema límbico ya le hacía salivar, ya le hacía, en este caso, sentir esa sensación. Y muchas veces, o sea, así el perrito ya no tenga hambre, sonaba esa campanita y salivaba, y había esa reacción previa a alimentarse. Entonces, esa es la parte del sistema límbico. En el caso de los humanos, ¿no? Por ejemplo, ver televisión a muchas personas les causa placer, tranquilidad, relajarse. Entonces, es el sistema límbico buscando ese placer, esa tranquilidad, ese momento de relajo el que te va a hacer sentarte y mirar televisión en conjunto con tu cerebro reptiliano. Porque, recuerdo, el cerebro reptiliano también se va a encargar de que tú busques el descanso. Ahora, acá viene el tercer cerebro, y que es, de hecho, la zona creativa, el cerebro córtex o el neocórtex, ¿no? De hecho, el cerebro, o en este caso el córtex, representa la parte racional del ser humano, la parte en la cual analiza el entorno para poder reaccionar, ¿ok? Entonces, en el caso, por ejemplo, ¿no? Si pusiéramos este experimento, ¿no? Hablando de este, vamos a poner como ejemplo este experimento. Si es que el perrito tuviera una zona córtex, porque, de hecho, al no ser animales reaccionales, no tienen esta zona del córtex desarrollada. Entonces, ¿qué pasa? Si es que existiera, sonaría la campanita, pero el perrito vería, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Si es que realmente tiene hambre, si es que no tiene hambre, come o no come. En el caso de los humanos, ¿no? Las reacciones que llegamos a tener. Si, por ejemplo, tú estás caminando en la calle y alguien viene y te empuja, ¿cuál sería la reacción de tu cerebro reptiliano? Defenderte, atacar. ¿Cuál sería la reacción de tu cerebro límbico? La emoción, ¿no? El miedo, posiblemente el enojo. ¿Cuál sería la reacción de tu cerebro del neocórtex, ¿no? O del córtex. Analizar, ok, ¿por qué me empujó? ¿Qué voy a hacer al respecto? Entonces, representan las reacciones que tú tienes en tu día a día, las cosas que vas a hacer, ¿no? De hecho, el neocórtex es el que se encarga de la lógica. Y es el desarrollo del neocórtex el que ha hecho que, obviamente, el ser humano evolucione. Y hay una evolución constante. Y, de hecho, este cerebro es muy independiente a las emociones, ¿no? Sin embargo, acá viene lo siguiente, ¿no? Acá viene lo siguiente. ¿Cuál de estos cerebros es el que normalmente gobierna nuestro día a día? Vamos a hablar también de que el cerebro humano, por naturaleza, es flojo. El cerebro humano y la mente humana, por naturaleza, ¿ok? Es mediocre, si se le podría decir así como pusimos en el título. ¿Por qué? Porque normalmente el cerebro reptiliano representa el 80 al 90% de la reacción que tú tienes frente a tu entorno, ¿no? Entonces, muchas veces, ahora que puedes ponerte a pensar, alguien camina por la calle, te empuja, la reacción de la mayoría de personas va a ser defenderse, posiblemente, de manera física. Otro porcentaje simplemente se va a molestar. Otro porcentaje va a simplemente pensar y va a racionalizar, ¿tiene sentido o no tiene sentido? ¿Por qué ha pasado? Y, de hecho, estas reacciones representan la esencia del ser humano, las reacciones que tenemos. Ahora, el cerebro reptiliano normalmente gobierna las acciones que nosotros hacemos. Y la verdad es que en la zona córtex suele ser la zona más débil, ¿no? Suele ser la zona más débil del cerebro. Entonces, vamos a racionalizar todo esto. Imagínense lo siguiente, ¿no? El cerebro reptiliano siempre se te va a decir, descansa. El cerebro reptiliano va a ser el que te va a decir, ¿para qué gastar energía? Porque, por naturaleza, tu cerebro está programado para dos acciones, ¿no? Alimentarte y reproducir. Por eso es que mencionábamos que el cerebro reptiliano se encarga de la preservación de la especie. Entonces, en este caso, tu cerebro reptiliano, ¿qué es lo que va a hacer? Va a guardar cerebro para, primero, si lo ponemos naturalmente y, sobre todo, genéticamente. Porque, ojo, estos son códigos genéticos que vienen desde nuestros antepasados hace millones y millones de millones de años. Entonces, ¿qué es lo que es? Cazar, descansar y reproducirse. Entonces, eso es lo que normalmente, porque, ¿qué es lo que estarías haciendo si es que en estos momentos tu cerebro reptiliano fuera el que tuviera más fuerza? Posiblemente estarías descansando en la fiesta, posiblemente durmiendo, comiendo, sentado, mirando televisión. Pero, ¿qué es en estos momentos? ¿Qué es lo que te hace estar en estos momentos, en esta conferencia, aprendiendo? La zona cortical, tu cerebro corto. Entonces, el que te dice, oye, ¿sabes qué? No descanses, siéntate, atiende y aprende. Es tu cerebro cortical el que está en estos momentos actuando. ¿Cuántas veces, y yo les aseguro algo, para esta conferencia estoy seguro que es que le has pasado la voz a muchas personas y muchos te han puesto excusas, ¿no? Que el tráfico, que tengo cosas que hacer, que voy a estudiar, que el otro, que el aquello. Entonces, ponte a pensar lo siguiente, ¿qué puede ser más importante que aprender algo que te va a ayudar en tu día a día, no? Entonces, acá te darás cuenta de que hay momentos en los cuales, y ahora que te menciono esto, quiero que te pongas a pensar, ¿no? ¿Qué tanto gobierna tu cerebro reptiliano tu día a día? Tomas esa decisión de hacer algo para, basado en las decisiones de tu cerebro cortical, en las decisiones de tu cerebro reptiliano, que suele ser, ¿no? ¿Qué sueles hacer? Ahora, estos, ahora, estos conceptos, este concepto que ahora voy a mencionar para poder entrar en profundidad en el tema del día de hoy, representa algo muy importante que viene desde nuestra formación, ¿no? La mente y el carácter se forman desde los cero hasta los, a muy temprana edad, desde aproximadamente, los conceptos que tenemos van desde los cero hasta los ocho años. Entonces, es importante cómo es que nosotros vamos a tener que aprender a lidiar con estos archivos mentales que, que muy, muchas veces, desde temprana edad solemos tener, ¿no? Ahora, estos archivos mentales pueden ser de riqueza o de escasez. Entonces, acá viene un, un, un tema bastante, bastante polémico, si se le podría decir, ¿no? Y es que, ¿cómo hemos crecido? ¿Qué archivos mentales tú tienes en tu ser, en tu cerebro almacenado? Primero, ¿no? Lo, lo que, como lo mencioné hace un instante, lo que, los conceptos que tenemos de las cosas hoy en día son resultado de todo lo que hemos visto y hemos oído de nuestros cero hasta nuestros ocho años de edad. Acerca del dinero, del amor, los valores, actitudes, aptitudes, desmiedos, etcétera. Entonces, ejemplos, ¿no? Muchas veces, y estoy seguro de lo siguiente, ¿no? Cuando has visto un carro deportivo, cuando has visto ahí en la calle, posiblemente estás con un amigo y ves un carro deportivo, un McLaren, McLaren, o posiblemente puedes ver un Ferrari, un Lamborghini, ahí en la calle, y, o un carro muy bonito, y que es lo que muchas veces dicen, ¿no? Y esto suena hasta en broma, pero, mira, debe ser narco, debe ser un hijito de papá, debe ser alguien que ha robado, cosas así, ¿no? Entonces, un político corrupto son conceptos los cuales vienen desde nuestra infancia, ¿no? Conceptos tales como el dinero no cae del cielo, el dinero no crece en los árboles, rico, este, perdón, pobre, pero honrado, y esos conceptos deberíamos cambiarlos, ¿no? Y obviamente estos conceptos se pueden reconstruir basados en disciplina, ¿ok? Esa disciplina incluso, ojo, es disciplina incluso cuando tú ves ese carro y en la calle, no, dentro tuyo, no dices, debe ser de un hijito de papá, de alguien que se compró, de alguien, de un corrupto, no lo sé, de un narco, o sea, tienes que aprender a tener disciplina para que tu mente quite ese tipo de pensamientos, para que no digas pobre pero honrado, sino puedes decir abundante y honrado, para que puedas cambiar esos conceptos. Ojo, es importante reconstruir esos archivos basados en el dinero, en el amor, en los valores, en las actitudes. Muchas veces hay personas que se encuentran un billete en la calle y lo devuelven y ¿qué es lo que normalmente diría uno? ¿Qué son eso ese? ¿Por qué lo devuelves? Si se le cayó la billetera al señor, ya lo perdió. Hay otras personas que tú tienes que cambiar ese pensamiento para entender de que ese es un valor positivo. Esos son valores que tenemos que cultivar, que sembrar. Y ojo, esto va a representar, como vuelvo a repetir, los conceptos que tendremos a futuro. De hecho, con mi esposa tenemos nuestro bebé que ya va a cumplir en unos días, diez meses, pero desde ya nosotros tenemos claro cómo es que tenemos que hablarle, cómo es que tiene que ser esa formación basada en abundancia, en archivos de riqueza. Entonces, esas cosas, ¿no? A veces nos dicen de niños que no sirve para nada, que eres un destructor. De hecho, a mí me plantaron mucho ese archivo mental de que yo era un destructor porque yo era bastante curioso de niño. Yo les comento esto. A mí me, juguete que me regalaban, juguete que yo terminaba rompiendo o desarmando, pero no era porque tenía la intención de romperlo o destruirlo, sino es que yo tenía la curiosidad de cómo funciona, por qué funciona así. Y estoy seguro que muchos niños y muchas personas han tenido esas curiosidades y los archivos mentales eran esos, que son esos por dicho de eres destructor, que no cuidas las cosas y dicho y hecho llegas a ser grande y no cuidas las cosas y lo mismo con el dinero, que desperdicias el dinero, que eres un gasto, que esto, que lo otro. Entonces, si tienes un concepto, un archivo negativo con respecto al dinero, cuando más adelante lo tengas, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo vas a desaparecer. Entonces, tú tienes la capacidad de poder reconstruir esos archivos, esos conceptos que hay en tu mente, ¿ok? Entonces, acá faltó una I, acá faltó una I, acá es la mente mediocre, ¿ok? Entonces, el primer concepto es el siguiente, la mente mediocre pide poco, ¿ok? ¿Qué pasó? A ver, listo. La mente mediocre pide poco. De hecho, tú vas a, vas a, ponte a analizar lo siguiente, ¿no? Cuando a alguien le dices, oye, hay que hacer algo para mejorar, hay que hacer algo, podemos hacer esto para estar mejor, oye, no, estoy bien, oye, mira, tienes una oportunidad para poder generar más ingresos, oye, mira esto, puedes hacer algo más, no, ya gano suficiente, estoy bien con lo que tengo, vivo tranquilo, no tengo tiempo, es tu cerebro reptiliano queriendo que no es, que no, no salir de esa zona de confort, ahorrarte esas, esas tres o cuatro horas en las cuales tú posiblemente llegas a casa y descansas, te la pasas mirando televisión, tu cerebro reptiliano dice, consérdate ahí, tranquilo, quédate en eso, en ese estado, en ese estado de reposo, no gastes tu energía, ¿para qué? Porque estás bien, pero ¿qué es lo que te diría el córtex, no? Wow, una oportunidad para generar ingresos, ¿necesito ingresos? Sí, pero muchas veces el cerebro reptiliano te da las excusas para que tú te sientas cómodo en esa situación incómoda en la cual te puedes estar encontrando en estos momentos y de hecho eso es algo impresionante, ¿no? Y eso llega, la verdad es que de, de como lo mencionábamos, desde los archivos de mentales que, que, que llegamos a tener, el cerebro gasta un 30% de energía, de toda la energía que tenemos en nuestro cuerpo, entonces, es importante el que tú racionalices este tipo de información, imagínate, ¿no? Tienes la oportunidad de poder hacer algo diferente, pero busca tu cerebro reptiliano excusas para no hacerlo, está bien, entonces, muchas veces tu cerebro, ese, ese, ese reptiliano te va a dar las excusas para no gastar energía, para no elevar tus estándares, ¿no? Entonces, tú tienes que buscar siempre elevar los estándares, tu cerebro córtex es normal, estoy seguro que la zona córtex de todos, de todos, de todos, absolutamente acá, les dice, debemos hacer algo más, pero hay también ese cerebro reptiliano que te dice, espérate, ¿para qué lo vas a hacer? No des la mía extra, si ya estás bien como estás, estamos bien, 300 dólares suficiente para vivir, 600 dólares, uf, está genial, mil dólares, no, espectacular, dos mil dólares, uf, no, estoy ganando mucho más de lo que ganó, de lo que gana mi papá, de lo que gana el profesional, el más profesional, el más profesional más preparado de mi familia, no, estoy bien ganando dos mil dólares, imagínense lo siguiente, junto con mi esposa, hoy por hoy generamos por encima de los 25 mil dólares al mes, fuera de las inversiones que si ponemos nuestras inversiones estamos hablando de unos 30 mil dólares a 35 mil dólares aproximadamente mes a mes, pero adivinen que no queremos estar en ese mismo estado, queremos crecer, pese a que ya no es por nosotros, es por lo que vamos a construir para nuestros hijos, para nuestra descendencia, por nuestro equipo, las metas de las personas que confían en nosotros, entonces, es ese cerebro límbico diciéndonos, oye, tienes que seguir haciendo, oye, esa milla extra, siguiente punto, la mente mediocre solo hace lo que le gusta, y este es un concepto con el cual yo crecí, es un concepto que me chocó bastante, es un concepto que siempre yo amo, respeto, y a mi padre lo admiro, pero él siempre me decía, estudia lo que te gusta para que puedas hacer lo que te gusta, tenemos que borrar ese concepto de nuestra mente de que tienes que dedicarte a lo que te gusta, porque saben algo, para ser exitosos hay que hacer cosas que no nos gustan, para ser exitosos, tú crees que que hubo momentos donde Mark Zuckerberg dormía las ocho horas, tú crees que había habido momentos en los cuales Jeff Bezos estaba descansando, ojo, cuando estaba construyendo, porque posiblemente ahora que ya es el hombre, es el tercer hombre más rico del mundo, posiblemente ahora está, ya tiene sus momentos de relajo, pero mira lo siguiente, mira Elon Musk, el hombre más rico del mundo, vive en su fábrica, él se despierta y está ahí haciendo, 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 es impresionante como es que ha desarrollado su cerebro córtex y ha mitigado esa voz reptiliana que le diría descansa, 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 obviamente hay momentos en los cuales se da ese descanso, ese momento, pero el hecho de dar la milla extra, de estar metido, es una decisión impresionante, y estoy seguro que ha habido momentos en los cuales él ha tenido que hacer cosas que no le gustan, como posiblemente no dormir, posiblemente no comer, posiblemente tener que viajar, tener que estar metido en reuniones por horas, y en el caso de cada uno de ustedes, estoy seguro que hay cosas que te chocan con hacer, que dices ¿qué estoy haciendo? que tu cerebro, en los cuales tu cerebro reptiliano te dice, pero si haciendo esta cosa, haciendo otra cosa te vas a relajar, ya descansa, ya estás cansado, ¿para qué dar la milla extra? mañana lo puedes hacer, y cuando llega el día siguiente, no lo haces, entonces mi padre siempre me dijo eso, sin embargo, las personas a quienes hoy por hoy considero los modelos a seguir, porque ojo, mi papá es un modelo a seguir con respecto a los valores, con respecto a la familia, con respecto al cariño, al amor, pero no es alguien a quien económicamente admire, lo hacía, pero cuando conocí personas que tenían muchos mejores resultados, y entendí que seguir lo que ellos me recomendaban era el camino, lo empezamos a hacer con mi esposa, y hoy por hoy puedes darte cuenta de los resultados que estamos teniendo, entonces date cuenta que escuchar a tu zona cortical te va a llevar a qué, a los resultados, te va a llevar a tener mayores ingresos, mayor satisfacción, y no solo te estoy hablando económicamente, sino personalmente, hoy por hoy podemos estar en todo momento junto con Lucianito, nuestro hijito, no perdernos de ese crecimiento, de esas etapas, pero gracias a que haber tomado decisiones, gracias a haber hecho cosas que no nos gustaban, gracias a hace hace cuatro años, posiblemente dejar de dormir, posiblemente sacrificarnos bastante, pelarnos de frío para poder trabajar, porque donde estábamos, donde estábamos viviendo en ese momento no había luz, teníamos que buscar donde estar sentados hasta las tres, cuatro de la mañana trabajando, pero ojo, ese sacrificio hoy por hoy nos da estos resultados, pero como lo dije, no estamos satisfechos, estamos felices, muy agradecidos, pero no satisfechos, ¿por qué? porque tenemos metas que cumplir, ¿ok? entonces, recuerda bien este punto, no hagas solamente lo que te gusta, en aquello, en hacer aquello que no te gusta, están los grandes resultados, siguiente punto, sueña pero no hace nada, esto es, esto es algo que, que me, que me trae recuerdo de, de una historia que leí hace, hace tiempo en redes sociales, dice que acá en mi país, acá en Lima, Perú, específicamente acá en Lima, hay un restaurante muy famoso que se llama Siete Sopas, este restaurante, creo, bueno, creo que ahora ya está abierto veinticuatro horas al día, pero antes de la pandemia era un boom, veinticuatro horas al día, siete días a la semana está abierto, atendiendo, y es impresionante porque tú pones, este, tú pones el nombre del restaurante en internet y vas a ver que fuera del local siempre hay cola, colas y colas y colas y colas de personas, de personas y las colas son interminables, las filas para poder acceder a este local, la historia es la siguiente, en la noche estaba pasando un taxista con un señor sentado y el taxista ve el restaurante y le dice al señor vaya, este es el negocio que uno, que realmente da resultados, miren, están vendiendo agua hervida con verduras y carne, entonces, el señor le, ah, y el taxista le dice, pero si usted probara el sabor de la sopa que prepara mi esposa es muchísimo mejor y el señor y el señor, el pasajero le dice al taxista, ¿no? Oye, ¿y por qué usted no pone su restaurante? Y el taxista, no, es que no hay dinero, pero si pide un préstamo, no hay tiempo, pero si es que el sabor es mejor, sí, pero esa gente tiene los contactos, ya tienen presupuestos, tienen la capacidad para poder hacerlo, entonces, si te das cuenta, el taxista posiblemente tenía una idea muchísimo mejor, posiblemente la esposa de este taxista podía haber cocinado muchísimo mejor, pero ¿qué pasó? No había acción, no había acción respecto a esa idea, a ese sueño, a esa meta, el 95% de ideas de negocio suele quedarse en ideas de negocio, no llegan a hacer un negocio como tal, y ¿saben algo? Es, es, es increíble como muchas veces tú escuchas a personas hablando de lo que quieren lograr, de lo que quieren hacer, pero no accionando, es importante que en el mundo existan soñadores, es importante tener esa parte soñadora dentro de nosotros, pero también es importante tener esa zona o esa parte actuadora, esa parte que haga, como dirían en inglés, no necesitamos thinkers, necesitamos doers, no necesitamos personas que piensen, que sueñen, necesitamos personas que hagan, entonces, eso suele ser, suele ser un punto muy importante, ¿no? La, la mente sueña pero no hace nada al respecto para conseguir esos sueños. Oye, posiblemente tú estás yendo a la persona, a una persona que tiene lo que tú estás, lo que tú anhelas y eso también me recuerda, ¿no? No sé si ustedes habrán visto en TikTok, hay un muchacho que suele ver un carro, un carro hermoso, un carro bastante valorizado en miles de dólares y se acerca y le pregunta, oye, disculpa, qué lindo carro, ¿qué es lo que haces o a qué te dedicas? Entonces, muchas personas podrán decir, oye, ¿qué hace este brother? Pero está, si tú lo ves desde un lado de crecimiento, estás dándote cuenta de cómo es que las personas hacen o qué es lo que hacen para tener esos resultados y que, ojo, qué es lo que dije, qué es lo que hicieron, qué es lo que hacen para tener eso porque lo puedes, lo puedes soñar, pero sin acción no es nada, ¿ok? Entonces, vamos al siguiente punto, la mente mediocre tiene un nivel comparativo muy bajo, muy bajo, ¿para qué? Para que te quedes en esa zona de confort, para que te quedes ahí, te comparas con situaciones pequeñas, ¿no? No, y como poníamos en el punto número uno, ¿no? No, soy el que más gana, soy el que está bien y no te das cuenta de que una comparación con un nivel bajo va a reforzar ese conformismo, ese reptiliano te va a decir no, no gastes energía, ¿para qué capacitarte más? Y acá un dato, ¿no? El 95% de las personas que egresan de una carrera universitaria ya no vuelven a estudiar, ya no vuelven a capacitarse y eso va con los resultados, muchas veces, porque hay varias personas que logran también un platino 150, pero no todos ellos llegan a un platino 600, no todos ellos llegan a un platino 1000, cada vez es menor esa lista, porque llegan a esa zona de comparación, bajan, no, ya 1000 dólares estoy, estoy en las nubes, ya 2000 dólares, no, yo les comento algo, tanto en la familia de mi esposa como en mi familia, somos los primeros en tener un Mercedes Benz, ojo, de toda mi familia, de todos mis ancestros, nunca absolutamente nadie llegó a tener más allá de un Toyota, y ojo, no estoy menospreciando, lo estoy diciendo en el sentido de, somos los primeros en tener un Mercedes Benz, en la familia de mi esposa también, pero adivina qué, no nos conformamos, no nos sentimos que ya lo logramos, decimos, tenemos un Mercedes Benz, está espectacular, pero mira, aquella persona a quien seguimos tiene un Porsche, mira, aquella persona a quien seguimos tiene un Ferrari, oye, mira, esa persona tiene un departamento enorme, tiene un departamento muy lindo, tiene una casa hermosa, nosotros también tenemos que tenerlo, porque buscamos compararnos con personas que tienen mejores resultados que nosotros, que es lo que te diría tu cerebro reptiliano, no, ya tienes un Mercedes Benz, uff, para qué más, pero qué es lo que te dice tu zona cortical, hay mucho más por qué luchar, hay mucho más que lograr, hay mucho más que hacer, hazte la pregunta, y estoy seguro que tú piensas igual, que dentro tuyo hay una vocecita que te dice, deberíamos hacer algo para mejorar esta situación, pero la pregunta, hazte esa pregunta, la escuchas o dejas que el relajo, la tranquilidad, apague esa vocecita, entonces, punto a pensar en eso, la mente mediocre normalmente suele ser pesimista y culpa al resto de sus resultados, como les decía en mi historia, esa persona no tiene contactos que para poner una empresa hay que hacer esto, es complicado emprender, no tengo el capital, no tengo el dinero, hay mil y un formas de obtener dinero de forma legal, de una forma limpia, pero hay la excusa de que no hay trabajo, no tengo dinero, no hay la oportunidad, nadie va a tomar en cuenta mi idea, es complicado hacer esto, es pesimista y esto muchas veces también me recuerda a un tío que que si bien es cierto yo recuerdo cuando cuando era cuando era un poco más cuando tenía 22, 21 años yo les decía para tío porque él tenía se podría decir un poco de dinero él tenía dos cabinas de internet en ese tiempo cuando ojo tener una cabina de internet era un boom y él llegó a juntar un poco de dinero estaba buscando un negocio y cuando yo recuerdo esos almuerzos en los cuales alguien decía una idea y él decía no ya hay mucho mucha competencia que el alquiler de autos que esto que el otro no que ya este que ya hay personas haciéndolo esto no que si que si alquilamos esos autos los van a romper los van a destruir y y se queda ahí con las ideas pero cada vez que había una idea que podía ser pesimista se quedaba con los sueños hoy por hoy bueno no no llegó a ser ningún tipo de negocio de hecho creo que que ya o sea todo ese dinero que había juntado creo que con eso es con lo que hoy por hoy vive pero es es la forma en la cual él tuvo sus conceptos y es increíble porque muchas veces nosotros pudimos haber dicho wow que difícil complicado mira este no no nos responden no nos no nos dicen que si mira que nos dejaron plantado nos dijeron que tal día tal hora y no vinieron pudo el cerebro reptiliano adueñarse y decir ya para qué pero nuestra zona cortical fue mucho más fuerte y dijo no lo hacemos porque lo hacemos y lo seguimos haciendo porque lo vamos a lograr normalmente culpar al resto es una de las de los alivios es una es una es una un alivio para nuestros fracasos ¿no? el culpar al resto no que culpa del gobierno que yo estoy como estoy que es culpa de mis padres que que me formaron así ojo cuántas personas han pasado mil y un situaciones ¿no? no que yo de niño me humillaron de niño me dijeron esto de niño me dijeron aquello que yo crecía así que el barrio donde yo crecía había había estas cosas que la zona ahí donde yo vivía había drogas y yo por eso también que mis amigos robaban y por eso yo también buscan culpar al al resto yo les comento yo yo este mi adolescencia la viví en el en un en un distrito bueno en una provincia relativamente peligrosa acá en Perú hay que ser callado yo mi adolescencia la crecí ahí y no por eso terminé haciendo lo que en algún en algunos casos varios conocidos terminaron haciendo salimos salimos de ahí decidimos hacer algo diferente no culpar al resto hacernos responsables de nuestras acciones hacernos responsables de todo lo que de nuestras actitudes de los resultados que obtenemos basadas en las decisiones que tomamos entonces esa esa el culpar al resto es simplemente un alivio para tus fracasos toma responsabilidad porque ojo tomar responsabilidad de de algo que haces es complicado peor aún si es un un resultado negativo porque tomar responsabilidad por un resultado positivo si es fácil pero a ver toma el resultado de de un toma responsabilidad de un resultado negativo es ahí lo complicado y hay un principio de liderazgo que dice cuando tengas un logro responsabiliza a tu equipo cuando tengas un fracaso responsabilízate tú entonces qué es lo que te diría tu cerebro reptiliano busca esa excusa para que para no ser él quien 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 fue responsable entonces toma más en cuenta eso la mente mediocre no respeta el valor del tiempo y ojo que que el el tiempo es el activo más valioso que poseemos y no es que puedas ir al supermercado a comprar dame tres horas de tiempo por favor véndeme cinco horas no el tiempo no se recupera y y date cuenta no lo siguiente esto es algo que que en algún punto eh le escuché decir al a 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 ponte a pensar cuánto tiempo duermes cuántas horas de tu vida duermes saca un saca un promedio y te darás cuenta que duermes la tercera parte de toda tu existencia si duermes ocho horas estamos hablando de que estás durmiendo la tercera parte de un día por lo tanto la tercera parte de toda tu vida te la vas a pasar durmiendo a veces no nos damos cuenta de eso y con esto no te quiero decir no duermas con esto no te quiero decir no descanses no tengas relajado tenlo pero qué pasa con con tu tiempo cuando puedes estar haciendo algo contigo y no lo haces invierte en tu tiempo en cosas útiles y ojo respeta el tiempo de los demás porque el cerebro mediocre la mente mediocre el reptiliano no le importa el valor del tiempo de los demás o sea te dijo a las siete puedo llegar a las siete y media acá y estoy seguro y decir la hora peruana no es no es no es no es un cliché porque también estoy seguro que en varios países de latinoamérica lo dicen porque escuchaba colombianos la hora colombiana la hora ecuatoriana la hora mexicana que en la que en la cual es una excusa para decir bueno llegaré tarde que es normal oye es que había tráfico oye dime cuando no hay tráfico hay en todo momento todo el tiempo y tú sabes que va a ser tráfico pero qué es lo que qué es lo que tu mente mediocre te diría bueno cinco minutitos más diez minutos menos podemos llegar tarde entonces respetar el tiempo de los demás es es algo difícil sobre todo cuando cuando no respetas el propio tiempo tuyo entonces invierte tu tiempo en cosas de valor valor el tiempo de las personas ustedes imagínense ¿no? las personas las personas de quienes aprendemos ganan cien mil dólares doscientos mil dólares medio millón de dólares un millón de dólares al mes hazte la idea de escuchar ese ese pedacito de tiempo cuánto vale esos cuarenta minutos que te está dando entonces es importante que tú valores el tiempo de las personas entiendas que por ejemplo hacer esta 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 masterclass tomó un tiempo y el que tú estés atendiendo representa un respeto al tiempo de quienes elaboramos este tipo de de contenido para que quedamos todos los viernes por eso es que todos los viernes no es simplemente conectarte sino es conectarte a aprender todos los días en los mix LR ojo las personas no dicen lo que se les ocurre valora el tiempo que esa persona le dio una noche antes un día antes para elaborar ese contenido de valor que te están dando cuando tú empiezas a valorar así te parezca mínimo que ridículo valorar ese espacio de los mix LR valorar ese espacio de las masterclass así te parezca ridículo cuando tú empiezas a respetar y a valorar ese momento esos espacios ese tiempo invertido te darás cuenta que empieza en tu día a haber un cambio ya para finalizar la mente mediocre posterga y esto es algo y esto es algo bastante común ¿no? el hombre quien ha escuchado esa frase el hombre del mañana oye vamos a hacer algo no ya mañana oye tenemos que hacer esto ya mañana temprano oye es media noche y todavía no has terminado tus metas ya mañana las completo me faltan tres no ya mañana las completo oye mira tienes para hacer una llamada más pero no mira ya son las diez y es tarde ya creo que está durmiendo ni siquiera le escribiste a esa persona para ver si es que realmente está descansando o no pero tú ya lo has postergado para el día siguiente y esto y esto me recuerda mucho a las épocas de universidad ¿no? teníamos un compañero que le decíamos el hombre del mañana porque cada vez que tú le decías algo era impresionante o sea hasta las cosas más mínimas era para lo postergaba para el día siguiente para el día siguiente para el día siguiente y muchas veces entre posterga y posterga te olvidas oye que trabajo que mañana te lo envío oye que esto no ya mañana ya es tarde ya tengo que ir a mi casa ya lo hacemos luego buscan excusas para no hacerlo ese momento en el cual lo tienen que hacer y acá hay una hay un tip y si mal no estoy es de Tony Robbins cuando elabores tu tu agenda empieza poniendo las cosas que menos te gustan hacer empieza con lo que menos te gusta para que no lo puedas postergar para que no puedas para que el final del día y tu cerebro reptiliano diga falta hacer esto de acá no lo pongas al final empieza con esas cosas que menos te gustan empieza tu día con esas cosas que no te gustan tu agenda con eso que no te gusta para que no te permitas a ti mismo postergar eso entonces es 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 importante tener esa disciplina de 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 poder hacer las cosas cuando tienes que hacerlas y esto también o sea si bien es cierto también llega desde el colegio ¿no? y era algo que que mi papá me decía dejaban una tarea y el curso de 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 ciencia y ambiente en ese tiempo lo 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 tenía dos días seguidos era martes y miércoles pero las tareas las dejaban el día miércoles y yo esperaba hasta el día lunes de la siguiente semana para hacer la tarea para presentarle el día martes entonces mi papá un día se puso recto se puso muy serio y me dijo me haces las tareas el mismo día que te las dejo y yo recuerdo que en ese momento renegaba yo en ese momento estaba furioso pero tiempo después cuando analizo oye recuerdo que tenía los sábados y los domingos libre no postergado hacía las tareas me dejaban el viernes la tarea el mismo viernes terminaba de hacer las tareas terminaba de hacer todo y ahí vino que mi sábado y domingo estaba libre pero en ese entonces no lo veía así lo veía como qué espeso qué molestoso hoy por hoy no hay un papá que me diga eso sin embargo ya es la zona cortical quien te dice haz las cosas cuando tengas que hacerlas y ojo nadie te va a presionar porque acá eres tú la única persona que va a gobernar sus acciones y la única persona responsable de sus éxitos de sus fracasos de sus aciertos de sus desaciertos Dios quiera mediante tengas muchos más aciertos y sobre todo mediante tu trabajo puedas puedas tener esas bendiciones así que mi querida familia ha sido un gusto estar el día de hoy ya son las 11 de la noche ha sido un placer estar el día de hoy con cada uno de ustedes compartir esta información ya ahí dicen bonus track no